señor el mayor tirado pide de cuarto para que estén claros te matemos al jalapeño tibicholo ustedes son lo más duro para que estén claros ustedes son y ya háblame de ti se me olvidan las palabras yo lo que te quiero decir que yo soy rula y de verdad es rula y mira para allá te creo para allá atrás vamos a romper con esta página jalapeño tibicholo maduro escribió ahora mi mito más grande del caribe a ver quién te va a salir ahí tú crees que es la que da la más para que en república dominicana la cadena es la más grande jalapeño tibicholo tú quieres que saben me gusta el nombre y sigo la página y denle seguimiento a eso que por aquí está saliendo todo lo nuevo está trabajando bien manito me gusta porque tiene un seguimiento es el flow la constancia buena tarde su programa jalapeño tibicholo y nos encontramos con el psicópata con el mayor de los mayores el mayor estamos activos esto está picante señor el mayor bajo ya tú sabes de usa picante picante tiene un cuello que le baja el cocote ya tú sabes estamos activos a la peña tibicholo y seguimos con letra de cámara picante ¡Ay! Esto está picante Picante Alapaño TV JOE 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 Alapaño TV JOE 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 Alapaño TV JOE 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 Alapaan Yalapaan ¡Ay! Esto está picante ¡Precio! ¡Precio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por eso volvió loco! Dar una declaración,o la gente tiene retour tirarte Ustedes son lo mas duro para que estes claro Ustedes son y ya, háblame de ti ¡Jalapenioatingibuseo! Guadalwista piensa Jalapenioatingibuseko con lo que我知道 Vamos a romper con estas páginas Te lo dice el más viral, que es lo que ustedes dicen ¡La chala, gana tí! Bueno, la gente mía apoyando a El Mayor, lo ustedes saben, Jalapeño TV Show, la página más picante, el movimiento que se va a quedar con todo, lo que hay es esto, ustedes también, una caravana, una vainadura, tenemos El Mayor aquí en la cabina, la gente dura, la gente Jalapeño TV Show. ¡Esto! ¡Esto! Que estamos nosotros, por eso tú sabes, nos quieren intoxicar, de esto estamos todos, esto. Jalapeño TV Show, la página más picante. Jalapeño TV Show, yo sé lo que saben y ya, se lo digo. Ya, nos quedamos con todo, se lo dijo La Chagra, Retro 30, rapido en la casa, no hay maná que desee. Se me olvidan las palabras, yo lo que te quiero decir que yo soy Rulay, de verdad es Rulay, mira para allá te creo o para allá atrás. Es un mal canto ni que tengo atrás de mí, es para que esté claro, ay, bobo, para que tengo una idea, manito. Jalapeño TV Show, lo más duro, Nuevo Torre, llévate de mí. La chucada de la casa, la chucada de la casa. La chucada de la casa, tiene que frenarme la chucada, lo quiero mucho, tú sabes, representando el movimiento siempre, el mayor clásico, el mejor. ¿Qué, qué es lo que es? Estamos Rulay con la gente de uno, verdadero calentón, tú sabes que es lo que es, Arache Buti en la casa. Y seguimos con la página más picante, Jalapeño TV Show, aquí nos encontramos con el mayor, le va a dar terminación del programa porque el tipo bajó picante hoy con el disco, no bulto. Él tiene pila de cuartos porque regó sacos de cuartos en la tablita, qué es lo que es mayor. Gunding Gundam, Gunding Gundam, como dice la canción, estamos ready, me siento bacanísimo. Gunding Gundam, Gunding Gundam, Gunding Gundam, Gunding Gundam, Gunding Gundam, Gunding Gundam. Ay, mi madre, están activos los tigres contigo. Ay, wow, en YouTube, con el video, y eso es fondo, ¿verdad? Madre, claro que sí. Estamos ready. Oye, el nuevo, grabame a los lados para que la gente vea lo que hay. Manito, habla de ti, de tu experiencia, ¿cómo está tratado el público? No, porque el público me ama, gracias a la popularidad que yo tengo, la he logrado mantener 12 años, así mismo, intanto, cuando salgo a la calle, como que yo nunca he salido. Y ahí ustedes vieron los videos de que la gente ama a uno como quiera, eso se llama popularidad, esto no me dije, dije que yo salí ayer, Lina, es popularidad. Y que la gente confía en uno, ¿me entiendes? Eso es lo que primero dio, y después la popularidad y que la gente confía en uno porque sabe para lo que nos da, ¿me entiendes? Habla más de tu proyecto, Manito, ¿con qué viene el mayor ahora? Bueno, ahora venimos con Llegó tu para, después venimos con otra vaina, y después con otra vaina, y después con otra vaina, y después otra vaina, otra vaina más. Porque uno no puede decir lo que uno está haciendo, ¿no? Y tenemos 10 príncipes, que ese sí es una vaina, para que esté claro, el príncipe. Da cotobra, el príncipe. No, no también va a leer acá, vemos mayor. Ah, está bien, ven, príncipe. Que lo que es Manito, dame la luz. ¿Qué tú me quieres preguntar? No, lo que tú me quieres preguntar, dice, hola. Pegao, no, vulta, la madre mayor que va a tener un cuello psicópata. Eso es 2.2 kilos, la más grande, no hay eslabón, hay que hacerlo a mano. más grande del caribe a ver quién te va a salir ahí tú crees que es la que da la más para que república dominicana la cadena es la más grande no se diga que hubo que la más grande la manita para terminar la más grande es una prima hermana de esta por un poquito más chiquito no vale lo vale lo mismo porque al final la mía es una cubana pero la misma cubana paquetera más ancha que la cubana tradicional me entiendes por eso cuando tú lo veis a plena vida tu historia de fofa mentira llega donde mí claro llega donde mí para que tú sienta para que tú sienta lo que esta preocupación en el cuello esto no preocupación en el cuello ya para que el dinero es mentira manito ya para terminar dame un saludo a tu gente de jalapeño tv show jalapeño tv show lo que quiere que saben me gusta el nombre y sigo la página y del seguimiento a eso que por aquí está saliendo todo lo nuevo está trabajando bien manito me gusta porque tiene un seguimiento es el flow de la constancia la pa en cara más de la constancia de la vuelta ya este fue mayor clásico para que ustedes estén claro él está trabajando duro duro y jalapeño tv show de la vuelta recuerden suscribirse activar la campanita para que le puedan llevar su contenido el sol está picante pero muy picante y cantando vamos a mi cantando a mi д alors ahora j allez